Para multiplicar raíces cúbicas, primero una raíz cúbica grande y adentro descomponemos. Primero vamos a descomponer 24. Para descomponer al número 24, primero vemos si es que tiene mitad, o sea, si es que se le puede dividir entre 2. 24 entre 2, sí se puede, sale 12. 12 entre 2, también se puede, sale 6. Todavía se puede entre 2, así que 6 entre 2, 3. 3 ya no se puede dividir entre 2. 2 entre 3, sí, ¿verdad? 3 entre 3, 1, ya quedó como 1, así que, ¿qué números han aparecido por acá? El 2 y el 3, acá con multiplicación. El 2 apareció 3 veces. El 3 apareció una sola vez, así que exponente 1, o sea, resulta 2 al cubo por 3. Entonces, 2 al cubo por 3 por acá. Ahora descomponemos al 6. Como es pequeño es fácil, 6 es 2 por 3. 2 por 3, 6. Listo, ahora dentro de la raíz vamos a ir buscando los que tengan bases iguales. Acá por ejemplo, 2 y 2. Así que colocamos una sola vez y sus exponentes sumamos. 3 acá y 1 acá sería 4. Ahora acá también hay bases iguales. 3 y 3 una sola vez y sumamos sus exponentes. 1 más 1, 2. Listo. Ahora vamos a dividir, pero solamente los exponentes que están adentro que sean más grandes que el 3, o sea, solamente el 4. Así que 4 entre 3. División simple. 3 por 1, 3. 4 menos 3, 1. Listo. Así que, como hemos usado de acá, este 2 sale afuera de la raíz y su exponente es lo que quedó aquí adentro. Acá, 2 a la 1, que sigue siendo 2. Raíz cúbica de, ahora viene este mismo 2, pero ahora su exponente es lo que quedó aquí abajo, que también es 1. O sea, sigue siendo 2, por 3 al cuadrado. Esto lo resolvemos nomás. No se dividió porque su exponente era menor que el radical 3. 3 al cuadrado es 9. Y de acá ya sale la respuesta. Solamente tenemos que multiplicar lo que quedó dentro de la raíz. 2 por 9, 18. Respuesta final. No olvides comentar lo primero que se te venga a la mente.